Me da mucho placer, de verdad, poder estar con, primero con los argentinos y después con gente que defiende la camiseta de los argentinos. Hay pocos jugadores que tienen el privilegio de salir de la Argentina y mostrar un asentir blanco. Muchos quisieron estar aquí, muchos. Nosotros somos privilegiados, no hay cosas más lindas. Por eso yo digo que nosotros, los argentinos no tenemos camisetas. Nosotros tenemos tatuajes de camisetas. Porque donde vamos, donde vamos, metemos todo lo que tenemos. Hay que ganar, ganamos, hay que meter, metemos, pero pasarnos para arriba no nos pasa nada. Entonces, el corazón argentino late mucho más, mucho más, que los demás. Así, sean mejores que los demás. El corazón nuestro late mucho más. Eso es lo único que puedo asegurar, porque los vi, los vi dentro y fuera de la casa. ¿Eh? Y el deseo, lo mejor, lo mejor, si mañana lo pasen para arriba, a los brasileños, no están rodando en nada. Trámenlo con la cabeza. Tiene un sombrerito, caño. Quiero tirar un caño, un sombrero. Claro. Eso, eso. No, más bien. Claro. Vete, escúchame, si le dejas a un brasilero una gota de sangre y después te carga. Ese que... Bien, ya. Pará, pará, pará. Pará, pará, Diego, pará. Pará, pará, pará. No,a. Era, era de cerca. ¡Voop! ¡Voop! ¡Vκα, venga! ¡Vompá! ¡Venga, 것도ven! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!